Hola amigos, buen día, feliz año nuevo, feliz año nuevo, estamos, ¿sabés dónde? Hay un humo, paramos, vamos a comer un chori, el chori bien argentino, te lo voy a mostrar, mirá lo que tenemos acá, mirá, 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 estamos en la rotonda de San Justo, ¿cómo le va señor parrillero? Mirá, mirá lo que tenemos acá, mirá, me voy a que la aburre empanada, mirá, te muestro, mirá los chinchos, vi lo que dije, que soy medio vegetariano, hoy no sé qué pasó, mirá el chori argentino, mirá, mirá, que me había clavado, mirá, ¿este cómo es casero? Mirálo, este casero, mirá lo que le pone, mirá que te muestro todo, mirá, YouTube, mirá, mirá, le ponemos esto, paramos, fuimos a buscar la moto, mirá, mirálo, ¿qué me contó? Y ahora le vamos a poner este, ¿qué? ¿Este cómo se llama señora? Este se llama chimichimi, chimichurri, mirálo, te quiero mostrar el choripán argentino, el mejor choripán argentino, le hacemos la publicidad, la rotonda, ¿sabes? Justo el amigo, vení acá, pasá por acá, por esta avenida, que no sé cómo se llama, Juan Manuel de Rosa, vení conmete un choripán, y qué? Yonbu, dale, mirá lo que es esto, mirá, con una mano, mirá, mmm, qué comida, chico, y si vas a manejar, pará, si vas a manejar, no tomés alcohol, yo me voy a tomar tres birras, no, mentira, me voy a tomar un agua de manzana, chico, feliz año nuevo, gracias a los nuevos suscriptores, a los viejos, gracias a YouTube por compartir mis videos, los quiero mucho, el parrillero les mando un saludo, y la señora también, mando un saludo, la señora está descansando, les mando un saludo, yo sigo con el choripán, los quiero mucho, ¡feliz año nuevo, dale! Le doy el mordico a esto, pará, qué bueno, está, mmm, mmm. Am, no, 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 no.